Tiro de Gine en Cabez para el equipo de Comsol. Ese fue Denilson González el que se tira a cerrar, ya vamos a ver. Muy solidario el equipo. Sí, vuelve a los extremos como un defensa más. Buen centro este, Murcia entraba. Tras el remate de Murcia, esos fueron los 10 primeros minutos de Comsol que era lo mejor. Alguien está atacando el conjunto de Comsol, Gómez, el centro de gol. ¡Gol de Comsol! Robinson al sabor a los 42 minutos del primer tiempo. Pone el descuento, un buen servicio de la izquierda que apareció como un fantasma. Robinson al Zamora para poner el descuento. Dos para Chavelines, uno para el equipo de Comsol. Esta es la repetición, el pase de Murcia para Gómez. Gómez en el centro. Y ahí estaba en el área chica merodeando. Al Zamora y el descuento. 2 a 1 el marcador. Gol del cuadro de Comsol. ¡Gol! Y hablábamos de ese descuento para llevarte al vestuario el 2 a 1. Estás perdiendo, pero estás con vida. Y así lo siente Comsol. Responde Barreto a su manera, con una jugada preparada de un córner. La sacan hacia atrás, la vuelven a meter a línea de fondo y llega el marcapunte izquierdo, que estaba sufriendo en el partido. Porque estaba sufriendo en marca. Y aparece en el área contraria para marcar este gol. El ex hombre de Sport, Loreto. Robinson al Zamora. De 21 años se mete en el partido con este gol. Porque estaba sufriendo por su punta, Jaime. Lo hemos dicho. Estaba sufriendo con Denilson, con las subidas de Marlon Ruidiad. Pero es importante mantenerte vivo. ¿A qué me refiero? Desde lo mental. No hacerte expulsar. No cometer faltas de más. Y estar concentrado. Porque llegó a lo que pedía la jugada. Porque es una jugada...